Pues es hora de regresar a Caspe, porque si recuerdan, Nerea nos enseñaba cómo se fabricaban esas farolas sostenibles y queremos ver cómo iluminan, porque como ya es noche cerrada, nos vamos hasta allí, Nerea, y funcionan a las mil maravillas, por lo que vemos. Funcionan perfectamente y alumbran bastante, porque además estamos en una zona que está un poquito a las afueras, en un parque que está un poco a las afueras de Caspe y que está bastante poco iluminado, o sea que precisamente hacen muy bien su papel aquí. Sí, la verdad es que cumplen la función, gracias a la energía del sol conseguimos dar iluminación, como veis una iluminación bastante buena, a una zona oscura que está alejada del alumbrado público. Estamos viendo los paneles solares que quedan colocados arriba, encima de lo que es la propia farola. Eso es, en este modelo el panel se sujeta con un brazo, que hemos adaptado especialmente para este tipo de modelo, y bueno, lo sujetamos encima para evitar que el farol deshombra al panel y aumentar la producción de esa manera. Miguel, en cuanto a la instalación, Miguel, dinos más o menos cuánto tiempo lleva instalar una farola solar. Bueno, pues la instalación la dividimos en dos partes, primero hacemos un pequeño premontaje, un preensamblado de los componentes, y ya con todos estos componentes ensamblados venimos ahora. Y la cuestión del izado, con ayuda de una grúa, nos puede llevar entre media hora a tres cuartos por farola. Habéis instalado estas dos aquí, en esta ubicación, pero estáis instalando muchas más en Caspe, y estáis expandiendo bastante porque también habéis instalado en Madrid. Eso es, concretamente en Las Rozas hemos instalado dos modelos de farolas solares, uno que es como este modelo, y después otro modelo más sencillo, en una zona también verde, un poco alejada de lo que es el alumbrado público. Allí instalamos 20 unidades y están funcionando perfectamente. Bueno, de hecho está funcionando también que en el último año se ha multiplicado por 5 el número de trabajadores de la empresa, esto es muy buena noticia, y también, sobre todo, la sostenibilidad. Volvemos al componente ecológico y natural. En este caso, con dos horas de luz del sol, conseguimos que alumbre toda la noche, prácticamente. Eso es, correcto. En esta ocasión hemos decidido poner un panel un poquito más grande, porque Caspe es una zona de niebla recurrente, y que a lo mejor tenemos varios días con niebla, entonces, poniendo un panel un poquito más grande, conseguimos que en muy poco tiempo cargue la batería para que dure toda la noche. Hay que decir también que esto es muy económico, porque sí que es verdad que la inversión inicial es un poquito mayor. Digamos, por ejemplo, por hablar así en cifras aproximadas, una farola normal puede costar en torno a 700 euros, y esta viene a costar más o menos entre 1.200, 1.500... Eso es, el modelo más sencillo que tenemos nosotros, que está en ese entorno que has dicho, y este modelo, que ya es un modelo de hierro forjado, un poco más costoso, puede rondar en torno a los 1.700 a 1.900. Se pueden poner, además, estamos viendo que estas llevan luz LED, pero también se puede poner luz cálida, luz amarilla, en este caso, si algún pueblo lo desea, por estética, ¿no? Eso es, sí. Bueno, en el LED podemos encontrar distintos tipos de luz, ¿vale? O sea, podemos seguir utilizando la tecnología LED, pero con un tono más cálido, ¿vale?, con unas luces amarillas que, además, causan algo menos de impacto lumínico. Bueno, pues las opciones son múltiples y, desde luego, que están muy contentos desde el Ayuntamiento de Caspe, Josema, porque, además, este entorno lo habéis rehabilitado y, aunque ahora no se aprecia muy bien, es un entorno muy bonito, que tenemos ahí una fuente con agua manantial, bueno, que es una maravilla como ha quedado ya con las farolas, increíble. La verdad es que sí, es un entorno precioso, desde el Ayuntamiento de Caspe creímos oportuno el rehabilitar el lugar. Aquí en Caspe lo denominamos la fuente de los chorros y los tobles, o antiguos lavaderos. Y, bueno, hemos invertido 80.000 euros y la gran mayoría de nuestros vecinos están contentos porque hemos rehabilitado patrimonio y, además, es una zona muy emblemática y sentimental para muchos de nuestros mayores. Y, bueno, el alumbrado, pues, con la empresa que fabrica Ante las Farolas, ellos están instalados en Caspe y mostraron su oferta de donar una farola al Ayuntamiento, buscamos ubicación donde poderla colocar y creemos que este es el sitio adecuado porque está un poco alejado de la población y el coste que hubiese tenido de tener que traer un tendido eléctrico hacia aquí hubiese sido muy elevado y es una solución fácil, eficaz. Y, bueno, nosotros complementamos la donación que ellos nos hicieron con la compra de otra farola para poder alumbrar este entorno. Bueno, pues, ahí queda esa opción, no solamente para este municipio, por supuesto, para todos los que nos estén viendo y estén interesados porque es una opción sostenible y, a la larga, muy económica. Y a lugares donde no llega la electricidad, pues, les salva esa iluminación. Muchísimas gracias, Nerea.